Por qué, por qué, por qué te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Porque el destino cumplió su visión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pido el grito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Ahora dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta No me habla ¿Sabes por qué no me habla? Es que no me habla Estamos muy contentos porque casi casi Las estamos agotando para ser lo que decía Martes, hemos vendido casi las mismas Que cualquier otro año Casi son 1.800 entradas las que llevamos Y bueno, a estas horas que son las 12 De la noche Horas 11 y media de la noche Seguimos vendiendo todavía algunas Ay, me he perdido ¿Sabéis dónde estoy? Es que... Ay, un hueco ¿Sabéis de quién es? ¿Sabéis de quién es o no? Me gusta el mío, ¿verdad? Aquí es bonita Es que he estado colaborando en la preparación Y en la venta de entradas Y impresionante el despliegue de medios De estas asociaciones Para hacer esta noche ir aquí La verdad que Me he quedado impresionada De cómo se ha volcado el pueblo La verdad es que desde las 9 Que he estado aquí No ha parado de venir gente A comprar entradas Hasta la 1 Va a haber los últimos pases Grandes, pequeños Personas mayores De todo Y bueno, la verdad es que Bastante impresionante también La calidad de los actores aquí Y de los disfraces Y la creatividad, ¿no? Que he visto en el pueblo La verdad es que estoy muy impresionada Pues sí, llevamos bastantes años Participando en la fantasía ¡El primero con la pichón! Este Estoy un poco poseído Es por ello que lo tengo siempre encima de mí El demonio Pero es normal, sí Solemos participar juntos Este señor y yo en estas cosas Y desde hace bastantes años, sí Estamos haciendo un exorcismo Entonces tenemos niñas poseídas El esbirro Mi señor Un poco en todo Percebu En el nombre del Padre El Filete El Espíritu Y s Firefox Y empezar Él garantizó Un Tsp ¡Llevarme con vosotros! ¡Llevame contigo! ¡Llevame contigo! ¡Llevame contigo! ¡Llevame contigo! ¡Llevame contigo! Bueno, pues aquí tenemos un poco de todo. La verdad es que la gente, como nos ha pillado un poco fuera de tiempo, hemos preparado todo lo que teníamos estos años, lo hemos recuperado, hemos recuperado orcos, hemos recuperado seres extraños, sombras negras, y aquí estamos todo el equipo trabajando y haciendo un poco de pasar un poco de miedo a la gente. ¡Rezad hermano, rezad! ¡Yo tengo la llave del cielo! ¡Sacarnos de aquí por favor! Es muy guapa y muy simpática. ¡Dale un besito! ¡Yakua! ¡Yakua! ¡Ayua! ¡Yakua! ¡Yakua! ¡No se vean sus ojos! ¡Eyakua! ¡Eyakua! ¡Yakua! Super Oposión Por favor Fíjate Sus... Maestere Dime cuantos tengo que matar Entre los dos Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su visión Y aunque quieran quitarme la voz Yo te voy a invitar a llorar Son más fuertes si estamos los dos Aredice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta